¿Cuánto que dice y qué pasa con la política en este momento? Rodrigo de Loredo en Córdoba reconoció la derrota ante Paserini, al menos es lo que declaró él. La diferencia ya está del otro lado. El triunfo es de Daniel Paserini. Eso a pesar de que no están los resultados oficiales, lo que sí es oficial es que votó solo el 58% del padrón. Nada, nada. Es la menor cantidad de gente desde 1983. Bueno, Miguel, tiene que ver con lo que estamos hablando. Este es un enojo claro con la política, muchachos. No está el que se vayan todos. Hay como una resignación de la gente. Pero evidentemente que al final, Miguel, 58 en Córdoba es histórico. Votaron 656.000 personas y estaban habilitadas para votar 1.131.000 personas. Eso es lo que ocurrió en las elecciones. Vos sos intendente y te votaron 2,5 de 3, de 10. Nada. O sea, 7 personas no le interesó él a votar. Es deslegitima democracia eso. Pero absolutamente. Lo que pasa es que después, bueno, obviamente, eso después lo arreglan los dirigentes, ¿no? Yo entiendo de dónde vas vos, pero al final se arregla. Lo que pasa es que lo que no se arregla es lo que está pasando con la ciudadanía, muchachos. No se dan cuenta que el 58 es histórico, es un récord histórico, es el piso absoluto para la capital de Córdoba. La más baja es de 1983. Pero muy lejos, Miguel. El 83% de la gente iba a votar en el 83. Entre el 83 y el 85%. En la última elección fue el 73, 75% de taco. O sea, que has han ido a votar 600.000 personas sobre 1.100.000. Es una locura, Miguel. Es una locura. Bueno, pero es eso. El 88% y en un escenario en el que, además, no se conoce oficialmente todavía por cuánto le estaría ganando Paserini a De Loredoz.